Creo que el oficio para un artista tiene que ser lo más importante, tiene que conocer el material, saber qué es lo que él transmite. Mi obra trata de lo lúdico, son piezas sacadas del ajedrez, pero yo las transformo en su forma convencional, utilizo piezas automotrices y también hago ensamblaje entre el metal y la cerámica, pero más que todo trabajo con el ajedrez, estoy en un conjunto de 12 piezas pero aquí tengo dos nada más.